La idea, vamos a hacer un ritual, un ritual es una rutina, ¿vale? Y esa rutina, ¿qué tiene que tener? ¿Vale? Una rutina que tiene que tener. Si estoy en una situación y quiero un mejor rendimiento, mi rutina tiene una serie de pasos. Una serie de pasos que están en orden. ¿No? Y que al final, pues, quiero ir de A a B, ¿no? De que sean de esa situación que está descontrolada a jugar mejor o a estar más tranquilo, ¿vale? O aquí, que voy por debajo del marcador, pues, recuperar la confianza. Que si os acordáis de alguna charla que os he dado, básicamente la confianza, la confianza en uno mismo, ¿vale? Al final, todo lo más importante de un partido es esto. Porque si no, por ejemplo, lo que decía ella, si no confías en... Claro, porque el privado es superior o porque lo que sea, ya lo que sabes hacer es mis especiales. Lo cual es otro que hará decir. Pero al final, pues, ya lo tengo que hacer. Gracias.